¿Qué onda, che? Ansi puso un tuit para que le hagan preguntas y hacer un verdadero shot. Al final terminó tomando igual, pero las risas no faltan. Síguela en Twitter para participar en estas dinámicas y suscríbete, no seas mala gente. ¿Alguna vez grabarías con tus seguidores? No, qué asco. ¿Cómo hipotéticamente respondo en cada... Ok, mira, lo que tienes que hacer es... Todavía tenía todo un plan. Espera, séculas. ¿Para cuánto colaboración con Rubios o algo en otro? El próximo año, no te preocupes. ¿Has creado un perfil falso en Instagram para salquear? No para salquear, pero sí para ver si alguien me tiene bloqueada. Entonces, no sé si eso cuenta. ¿Por qué ignoras todos mis mensajes? Porque eres un pendejo. Ay, no, chavos, pero hay cosas que no puedo responder de lo que ustedes me ponen. Voy a poner al traductor para que la lea y yo hacer cara de... No mames, no voy a responder esto. Es cierto que mi segunda novela favorita, Marik, nunca se hará realidad. Yo no sé nada al respecto. Está chido, ¿no? Leerlo así. ¿Te consideras alguien emocionalmente estable? No, no. ¿Quién es emocionalmente estable? O sea, que... Que diga cómo se hace o qué. A ver, tampoco pregunten cosas pasadas de verga. Yo he saltado algunas que siento que son un poco pasadas de ver. ¿Has llorado por cómo te va en redes? Lo digo porque según dices que te va mal. Uy. No sé de streamers. ¿Has engañado a una pareja tuya? No, nunca sería capaz. No entiendo a la gente qué haces, la verdad. Tipo, nunca en mi vida sería capaz de engañar a alguien. No. Aparte la gente, la gente infiel. Me da un asco. La verga, pero cada vez es tan más heavy. ¿Qué pedo? Twitter, ya soluciona esto de mis desnudos en mi perfil. Y lo peor es que... O sea, yo me he metido a ver qué... O sea, no porque quiera ver una pussy en vivo. Pero me he metido a ver que son puros links que probablemente le das click y te hackean hasta la existencia. O sea, no sé. ¿Quién es tan pendejo de cara o algo así? ¿Perros o gatos? Yo digo gatos. ¿Es cierto que solo te bañas una vez a la semana? No, yo me baño diario. ¿Te consideras una persona superficial? O sea, alguien que solo se mira, se fija en el físico de alguien. No. O sea, el físico es importante, ¿no? Pues que si a mí la personalidad es muy chida, pues también me va a parecer linda. Mi hermano con un trucho colgando en la colectora, va raspando la parrilla. Siento que sí o sí la personalidad le gana a todo. Pueden parecer bonitas las personas, pero no me puede gustar alguien. Es algo que nunca he entendido porque ustedes saben que en redes sociales como que tú puedes tener muchos crush. Así de, no mames, estoy en el stream de tal streamer. Y no sé, algún día me gustaría conocerle que sea mi novio. O me gusta mucho, pero no de forma que me gusta su contenido, sino que me gusta como degustar de amor. Algo romántico. Nunca he podido. No lo entiendo porque no, nunca me ha pasado. Sí, hay gente que se enamoran de los streamers. No necesariamente se enamoran de una versión idealizada. Porque a veces, o sea, yo considero que soy muy transparente como soy en persona y como soy en stream. Quizás en stream hago más chistes pendejos. O en persona también. Entonces, ¿puede ser idealizada? ¿Por qué no? Hay gente que hasta conoce más a los streamers que a los streamers. Eso es muy... What the fuck. Si pudieras quedarte con solo una red social, ¿cuál sería y por qué? Probablemente, es que no sé. Es que no me sirve quedarme con TikTok. Quizás Twitch. Porque es mi chamba. Igual TikTok es algo que me mantiene emocionalmente. ¿Qué edad diste el primer beso? Ni es tan grave, ¿saben? Ni es tan grave. Solo no quiero responder algún problema. ¿Has estado con feos? ¿Qué es esa pregunta? Es que no sé cómo responder esto. Pues sí. Vato. Chale. Ahora sí tengo chance. ¿Pablots o Pelikanger? ¿Cómo respondo a esto? ¿Cómo respondo? A ambos los conozco. Tipo, hasta en persona y todo. No sé. ¡Qué digo! ¿Cómo respondo a eso? Pablots hace muy buenos chistes. Estos de TikTok. Pero Pelikanger también es muy buena onda. A ver, si estuvieran vida o muerte. Tipo, a punto de caer de una lava. A ver, aquí sería muy interesante. Pelikanger tiene fuerza. Entonces, lo sacaría para sacar a Pablots. Pero probablemente ellos estén también agarrados de los pitos. Porque así son, ¿no? La agarró de la nariz. No mames. No, es que son muy buenos amigos. Es que son muy buenos. No mames. Los dos me quedan muy bien. No podría elegir a uno. Voy a tomar por no elegir. ¿Te ha decepcionado la personalidad de algún streamer o persona conocida que hayas conocido en persona? Sí y no. O sea, si hay gente que en persona, pues no me ha caído bien. Digo gente por no decir específicamente como dos. O sea, no es mucha gente. Pero hay gente que es exactamente igual a los streams o a lo que uno ha hablado con ellos. Pero hay gente que... Sí, hay cosas que no son tan chidas. Sí, hay gente que es muy distinta. Pero que en persona igual me caen bien, ¿ok? Pero hay gente que es igual y en persona como que te das cuenta de cosas. No, no, Mari no. ¿Qué Mari no? ¡Chingada madre! Oigan, pero es que ya le mandaron clip. Ay, este es chingada. Si quisiera armar una tercera guerra mundial, quizás lo digan. Hay cosas que es mejor mantenerlas en privado por el bien de todo. Aparte, yo soy bien pinche leal. Así. O sea, si un amigo cercano me dice, o no cercano incluso, me dice, ayúdame a hacer esto ilegal. A ver, quizás no me quiera involucrar, pero quizás hasta le doy consejos, pero nunca delataría a alguien. Si volviera pasado a golpear a alguien, ¿a quién sería y por qué? Voy a tomar, voy a tomar. Uf, hay muchas preguntas a la verga. Estoy tomando de a gratis. Voy a poner esta, voy a poner esta. Voy a responderla. ¿Cuál es el rumor más extraño que has escuchado sobre ti? Es que no, voy a responderla de una forma muy rara. Quiero que se pongan en el pop de alguien como creador de contenido en el que ve un DM random. A ver, a mí me da risa porque ya estoy full acostumbrada. Escuchen y vean lo que se siente ser creador de contenido. Bueno, lo que es tener un hater. Uf, uf. ¿Listos para eso? ¿Quieren? ¿Quieren o no? Uf, no sé si mostrarles, eh. Capaz se imputen, capaz no. A mí me da risa, la verdad. Es como de, qué pendejo. Pero, porque pues, ya estoy acostumbrada a que me haten. Pero, quizás sí sea lo más extraño. ¿Eres tonta? Me he tragado algunos streams tuyos. No servís para esto, son infumables. Y luego te quejas de que te bajaron viewers. Fácil, los ahuyentas a todos. Deja de dar cringe con tus chistecitos. Ninguna comunidad te soporta. Vamos equipo, si se puede. Cada dos por tres cuando juegas con Conter y los demás. Abudes el 70% de tus directos. Son tu desparramada en la silla quejándote sin hacer nada. ¿Quién coño vería un directo así? Tremenda mierda. O si la idea de ocultar lo tuyo con el Colorado fue tuya. Eres la persona más tonta del mundo porque ahora Litz su comunidad no te quiere ver con él. Todos piensan que solo te le acercas para rascar famita y plata. Luego te vas a emborrachar y cogerte a quien sabe cuántos. Y solo para eso lo niegas. Tu peor error fue mudarte con Mary. Con ella y todas tus amigas sacas tu peor versión. Lo único rescatable de ti es cuando estás con el Colorado. Cambias y te vuelves un poco agradable. Deberías irte a vivir con él. Es lo mejor que puedes hacer. A ver si así se te pega algo de él para agradarle a la gente y deja de reírte de todo lo que dices. Da mucho asco. Aceptas todo de cualquiera. Por eso no te bajan de zorra y facilona. O sea, es que ¿qué tanto daño alguien puede tener para comentar algo así? Para enviarte un mensaje o algo así. Es como de eso de que vas a un chupi stream con amiguitos y dices, ah, no te vas a acostar con no sé quién. Creo que es el rumor que es más como, ¿dónde sacan él? ¿Dónde saco ese copy? ¿Saben a qué copy me recuerda? Al de, chingan todos a su madre, son unos hipócritas. Es como de, no mames, me da mucha risa. No, no me puedo tomar un comentario así en serio. O sea, esta persona tiene que estar muy trastornada mentalmente para siquiera mandar un mensajete así a alguien que no conoce en su vida. Y no ha hablado con ella en su vida por algo que ven en redes sociales. Debe tener algo mal, no sé, no lo quieren en la casa o algo así. Fijes tu voz en los streams. Fijes tú, no, así es mi voz real. Perdón. Perdón. Hay gente que nace con la voz aguda, hay gente que nace con la voz grave. Oigan, es raro. Tipo, si yo puedo hacer una voz grave, ¿por qué hablo agudo? ¿Cuándo salió una nueva rula? Ya lo tengo, les juro que ya la tengo. Pero hay unas correcciones que les puedo spoilear algo. Pero no, a ver, hay cosas que van a cambiar probablemente. Háganme dits, háganme dits en TikTok. Recuerdo aquella vez salíamos pasarla bien, en el mismo lugar que salíamos caminar. Pero tú y yo no volvimos nunca más a hablar. Y aunque el tiempo pasó, yo aún no te logro olvidar. Bueno. Tocar a esperar, tocar a esperar. ¿Les gusta? Sí, sí, soy yo, wey. Soy yo, Luque. Quiero hacer un video así de, es de un video musical en 24 horas. Está bien linda. A mí me gusta. No sé, siento que para música no puedo hacer, no sé, tipo un reggaetón. ¿Te gusta vivir en México? ¿Crees que fue lo correcto elegirlo para vivir? Mira, mis ingresos son una mierda actualmente. Tipo, con todos los gastos que es vivir en México. Con que un Uber te cuesta 25 dólares en Ciudad de México. No sé si fue lo correcto para vivir, la verdad. O sea, a menos en España cuestan 25 dólares un pinche Uber. Pero no te matan si sales con el celular o, ¿saben? O sea, tipo, es como Colombia cuatro veces más caro. Es como vivir en Europa, pero con inseguridad. Así se siente, al menos Ciudad de México. Y aparte, el aire está bien contaminado, bien culer. No, no sé. Quizás, quizás por el tiempo me mueve a un pueblito cerca. Está bien caro, está bien caro. Yo que estoy acostumbrada a los precios de Colombia, que en Colombia son... Por lo que pago ahorita por este cuarto bien chiquito. En Colombia podría estar viviendo una casa gigante. No es mentira. Entonces, yo estoy acostumbrada a que un Uber me cueste máximo 3 dólares. Y aquí, que todos los URs te cuestan mínimo 20. Me cuesta. Me cuesta mucho por mis ingresos actuales y todo. No sé si fue lo correcto. Aún no lo sé. Es algo que sabré quizás a final de año. Tú sabes meterte más a la música. Es que, ¿sabes cuál es el problema de meterme más a la música? Que no puedo ganar dinero de eso. Tipo, la música siempre ha sido... Yo empecé haciendo música. Yo empecé con otra canción de los 50. Esa fue mi primera canción. Con lo que yo empecé en redes. Pero es que no es recíproco la música. Música no es recíproca. Puedo meter 100, 200 dólares a algo que me va a dar 5. Puedo ganar relevancia si te pego alguna. Pero que te pegue una canción es muy complicado, David. Y más porque yo no estoy en un género muy popular, ¿sabes? Yo estoy en un género indie, pop, soft, no sé qué. Lo que pego ahorita es un... Hola, qué bonitos ojos tienes. Por eso digo que es complicada la industria de la música, la verdad. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho estando borracha? O sea, llamar a alguien y decirle que me gusta. A ver, esto sí está heavy. ¿Llamar a alguien y decirle que me gusta? Opinión impopular más funable. El pobre es pobre porque quiere. No, yo no pienso eso. A ver, quizás de que no depende... El éxito de las personas no depende de qué tanto se esfuercen. Digo que depende de qué tan inteligente seas. ¿Por qué alguien se puede forzar con dos viewers a hacer stream todos los días? No sé si sea una opinión impopular. Creo todos queremos saber. ¿El ship es canon? Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Saben qué superpoder me gustaría tener? Pero quizás sea muy contraproducente, la verdad. Quizás no me vuelva a acercar a las personas después de esto. Pero siempre he querido tener el superpoder de leer las mentes. Porque yo soy una persona que le cuesta mucho confiar en alguien. O no sé, me hicieron mucho daño en el colegio o algo así. ¿Anzi, qué es lo que más extrañas de Colombia? Digo que lo que más extraño es los tubers baratos. Ayuda. No respirar aire contaminado. La habilidad económica que me mantuviera a mis papás. ¿Qué país al que has viajado te ha gustado más? Es que hay muchos países que me gustan mucho. Londres me gustó. París me gustó mucho. Perú me gustó mucho por la comida. Y la gente. Colombia también me gusta. No podría elegir un solo país. Ecuador también me gustó. México te ca... Me cagan los precios. ¡Perdón! Si fuera millonaria diría... ¡Ah, México! La comida es muy rica. Voy a tomar por no elegir un país. Fue ese Ecuador. Sí, pero antes de que todo lo feo pasara. ¡Oh, la verga! Siempre dices que tienes tus tácticas de coqueteo. ¿Podrías decir cuáles? No, no puedo decirlas. No, es que si les digo, luego piensan que estoy coqueteando con alguien. Entonces, no, no, siempre es así. No, no, no. O sea, se los diría si no supiera que hay foros en los que se inventan un chingo de mamá. La verdad. Igual lo haremos. A ver, yo me los conozco. Yo me los conozco. No crean que no. No crean que no sé qué existe. Pero la que yo siempre he dicho. ¿Puedo preguntar algo? No preguntarle y que se quede con la duda. No se me nota mucho que soy ebria, ¿no? Ya soy disimulada. O sea, si me ponen... Yo sé qué porcentaje estoy. Ustedes pónganme un porcentaje. Del 1 al 100. Ay, véanse la verga. ¿Cómo que 70? No, pues de alguien 100. ¿Qué es lo que es tu peor hábito? No sé, quizás no saber controlar el tiempo. Taco favorito. El de cochinita. O el de... Hay una cosa que le dicen a la carne asada, pero no es asada. Taco de arrachera. Sí es eso. Está bien rico. Algo raro o extraño que te pareció la familia de Shadow. A ver, hay algo raro, pero siento que es más de típica familia europea. La verdad. De todos felices y todo chido. Pero es más de choque cultural, ¿no? Que otra cosa. Sé que... ¿Te suenan mucho los mocos? Pero, no sé, siento que en Europa lo hacen mucho más. Porque, o sea, yo no veo a alguien en Colombia yendo a un almuerzo y sonándose los mocos. Me siento que es un choque cultural. No, no es solo él. No es solo él. ¿Cuáles drogas has probado? ¡A la verga! ¿Cuál es tu mayor deseo en este momento? Estabilidad económica. Esta borracha. ¡Cállate, ángel! Te va new. Cualidad física que te gusta más en el color. ¡La verga, chavos! ¿Hacer calzón chino o que te hagan calzón chino? Te has tirado un pedo en público y te pillaron. Miren, vamos a suponer que somos solo tú y yo hablando. Eso significa que lo que va a contar está fuerte. ¿Se acuerdan que yo estuve en la cárcel? En la cárcel, pues había momentos en los que te tenías que hacer completo silencio y completo respeto para un superior. Pasó una vez que alguien hizo algo, como que sonó un sonido bien curioso. En una reunión muy importante, ponle 10 personas. 6 normales y 2 más que eran muy importantes porque siempre lo tratan así de jerarquía. Perdón que no sea tan específico, sino que sea más conceptual. Entonces uno de esos normales, pues se tiró algo que olía muy fuerte y que sonó. Luego alguien no podía detener la risa. Luego alguien no podía por nada, por nada. Así de el momento más horrible para reírte en un funeral, algo así. No podías detener la risa. Te hiciste a un lado. Intentaste todo lo que pudiste. No reírte. Seguías riéndote. También te pasó lo mismo. Pero te daba más risa. O sea, más que vergüenza de haberte tirado algo. Más risa. Hasta en un punto que te dijeron, oye, ¿puedes irte? ¿Puedes salirte de la sala? Juro, no podía dejarte reír. Era un momento muy serio. Así como que alguien se murió. ¿Qué es más probable? ¿Que tú funes a alguien o que alguien te fune a ti? Que alguien me fune a mí. ¿Qué me sentiría muy zapa? No puedo. Quisiera. O sea, no supieran cuántos pinches hilos de Twitter habría. ¿Me vas a decir que termine directo o algo así? No, porque es que hace mucho tiempo que estás en directo. ¿Qué va a hablar? Llevo ocho horas a la virga. ¿Qué hora es? ¿Qué? A su tomada. Sí.